Amanece otra vez y tú no estás, lo sé Si tu amor me quedé en esta oscura soledad Dijiste que vendrías, pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes por placer, te ríes de mi ser ¿No imaginas que algún día este tonto despertará? Si lo sé, estás jugando a quererme Y sin embargo yo, aún conservo aquí en mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro no es posible Y me metí por amor y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos Amanece otra vez y tú no estás, lo sé Si tu amor me quedé en esta oscura soledad Dijiste que vendrías, pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes por placer, te ríes de mi ser ¿No imaginas que algún día este tonto despertará? Si lo sé, estás jugando a quererme Y sin embargo yo, aún conservo aquí en mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro no es posible Y me metí por amor Y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos Amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías Díselo a ella, que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume extraño, su voz Que los días son más largos y ella no está Que las noches sin sus besos no existen más Amor Por el bloque Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías Díselo a ella, que aún la quiero Cuéntale de mi dolor Amor Que las noches son más frías sin su calor Sus caricias, su perfume extraño, su voz Que los días son más largos y ella no está Amor Que las noches sin sus besos no existen más Amor Por el bloque Roja y Jufaraguay Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin engañar Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo en verdad Es mi noción Volver a comenzar Todo en lo pasado Tú dejarlo hacia atrás Pedirte en toda la alma Dame una oportunidad Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin engañar Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Te voy a demostrar Te voy a demostrar Te amo en verdad Es mi noción Volver a comenzar Todo en lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedirte en toda la alma Dame una oportunidad ¡Cumbia! 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 Baila calamante y santa fe Créeme, te digo la verdad Ella me confundió, ella quiso empezar Si ella me buscó, diciendo que con vos ya no sentía nada Créeme, te juro que fue así Quise tanto evitarlo, me moría pensando Que engañaba a mi hermano, que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer a la mía Sin quererte he fallado, créeme Hermano, no lo sabía Tu mujer me aventura Y yo engañando a mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Créeme, te juro que fue así Quise tanto evitarlo, me moría pensando Que engañaba a mi hermano, que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer era mía Tu mujer era mía Sin quererte he fallado, créeme Hermano, no lo sabía Hermano, no lo sabía Tu mujer me aventura Y yo engañando a mi sangre Y yo engañando a mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó Que me enseñó mi padre Gracias mamá Gracias mamá Tía cielo por dejarme vivir Aquí en tu centro Y luego nacer Y quererte fuera Como te quiero dentro Sabes mamá Hoy te he oído otra vez Y te escucho de nuevo discutiendo con él Y empiezo a creer en que tú estás de acuerdo En que no naceré Porque mamá me ha atendido el doctor Y me ha dado un chuchazo que me dolió Te juro mamá No voy a estorbar Si así lo quieres será Adiós mamá Rezaré por ti Papi te perdono que nunca te vi Me marcho mamá La sangre me inunda Ya no podré hablarte más Adiós mamá Rezaré por ti Papi te perdono que nunca te vi Me marcho mamá La sangre me inunda Ya no podré hablarte más Esta es una historia que escribo Donde no comprendo Donde yo no coincido Como que se acaba con la vida de un niño Sin saber el precio Sin saber el delito De como se sufre Por no ver a C.C. Y como se sufre Por no verlo nacer Gracias mamá A ti y al cielo Por dejarme vivir Aquí en su centro Y luego nacer Y quererte fuera Como te quiero dentro Sabes mamá Hoy te he oído otra vez Y te escucho de nuevo discutiendo con él Y empiezo a creer en que tú estás de acuerdo En que yo no naceré Porque mamá Me ha atendido un doctor Y me ha dado un pinchazo Que me dolió Te juro mamá No voy a atordar Si así lo quieres será Adiós mamá Rezaré por ti Papi te perdono que nunca te vi Me marcho mamá La sangre me inunda Ya no podré hablarte más Adiós mamá Rezaré por ti Papi te perdono que nunca te vi Me marcho mamá La sangre me inunda Ya no podré hablarte más Esta es una historia que escribo Donde no comprendo Donde yo no coincido Como que se acaba con la vida de un niño Sin saber el precio Sin saber el delito De como se sufre Por no ver a ese ser De como se sufre Por no verlo nacer Que me vas a decir Lo que hay paso Si todo lo vi Con liberación Con igual pasión Que me hiciste a mí No te disculparé Como la otra vez Que algo así pasó Y me perdoné ¿Qué? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? No hay explicación Que me pueda dar Si le miraste igual Le besaste igual Como hiciste tú a mí Con desesperación Con igual pasión Que me hiciste a mí Si todo se acabó Si todo se acabó Tendré que olvidar Aunque mi dolor Me hace recordar Las noches Las noches que viví Noches que sentí Pude besar Ah Si todo se acabó Mi amor Me amen No hay Qu Otra vez Mira como estamos riendo, con este ritmo nuevo los ricos vamos batiendo Para toda la gente que se estaba muriendo Con Néstor y Fabrito le venimos a cantar Pablo sabe que soy tu amigo, te tengo que contar de lo que fui testigo El sábado a la noche cuando estaba tocando el abierto noviecita que te estaba engañando Néstor esta yo no te la creo, te tengo que decir que vos sos un enrollero Déjate de joder y no hagas más quilombo, lo que a mi me parece le quiere llenar el bombo Dale te pido un favor, esto también le gusta, me quedo con los dos No quiero que me lees, yo quiero festichola Uno por el venante y otro por mi cola Los mirantes me digan estos son la nena Y bueno macho, a los dos nos pasa caída Te amo Hasta que se canse Dale niña papa como besita Joturo cuacu Dale niña papa como besita Joturo cuacu Dale niña papa como besita Joturo cuacu Joturo cuacu Fooo Mira como estamos riendo Con este ritmo nuevo Los ritmos vamos batiendo Para toda la gente que se estaba muriendo Con Héctor y Fabrito le venimos a cantar Pablo sabe que soy tu amigo Te tengo que contar De lo que fui testigo El sábado a la noche Cuando estaba tocando La vi a tu noviencita que te estaba engañando Néstor esa yo no te la creo Te tengo que decir que vos sos un enrollero Dejate de joder y no hagas más quilombo Lo que a mi me parece le quiere llenar el bombo Pablo te pido un favor Que estar también le gusta Me quedo con los dos No quiero que te lees el miedo a ver tu chola Uno por ahí delante Y otro por mi tola En mi domina que en mi vida Resulto ser la nena Y bueno macho A los dos nos pasa caída Le damos Hasta que se canse Dale meña a papá Como besita Que te rompo el cul Dale meña a papá Como besita Que te rompo el cul Dale meña a papá Como besita Que te rompo el cul Dale meña a papá Como besita Que te rompo el cul Dale meña a papá Como besita Que te rompo el cul ¡Gracias! Mira, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Llámala, que no se apague aquel fuego Que los convicó Llámala, dile que vuelva Y que no echa al olvido aquel gran amor ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, tanto tiempo compartido No debe tener sentido Dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías Y con tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva Que no se apague aquel fuego ¡Gracias! 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 Por eso lo que pido es estar a tu lado ¡Gracias! Yo de ti me enamoro más Cuando te tengo a mi lado Yo de ti me enamoro más Cuando te tengo a mi lado Yo de ti me enamoro más Cuando te tengo a mi lado Me enamoré, me enamoré De la mujer que yo quiero, de la mujer que deseo Me enamoré, me enamoré De la mujer que yo quiero, de la mujer que deseo Yo moriría hasta que fuera hasta mi lado Mi vida sin ti solo sería un fracaso Por eso lo que pido es estar a tu lado Yo quiero partir para siempre tenerte Yo de ti me enamoro más Cuando te tengo a mi lado Yo de ti me enamoro más Cuando te tengo en mis brazos Yo de ti me enamoro más Cuando te tengo a mi lado Yo de ti me enamoro más Cuando te tengo en mis brazos Cumbia Hacé la tuya, escuchá Por eso mi deseo en la noche me desvelo cuando te vuelvo a encontrar Hacen mis sueños y en todo mi cuerpo y ya no puedo escapar Sigues atormentándome con tu risa angelical Sigues en mi cuerpo y sé que ya nunca más yo te podré olvidar Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo no me puedo controlar El deseo inmenso de ser yo tu dueño, solo tuyo y nada más Como escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da Por no decirle que no a este tonto corazón que no te quiere olvidar Te imagino mis brazos mi amor, cuerpo a cuerpo toda para amar Entregándome el corazón y los secretos de tu ingenuidad Cada vez que te besé mi amor, sin aliento, casi sin respirar Y decirte con todo mi amor, que como a ti nunca podré amar Nunca jamás, nunca jamás Es mi deseo en la noche me desvelo cuando te vuelvo a encontrar Sin tus sueños y en todo mi cuerpo y ya no puedo escapar Sigues atormentándome con tu risa angelical Sigues en mi cuerpo y sé que ya nunca más yo te podré olvidar Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo no me puedo controlar El deseo inmenso de ser yo tu dueño, solo tuyo y nada más Como escapar a la pasión que el deseo de tu amor me da Por no decirle que no a este tonto corazón que no te quiere olvidar Te imagino mis brazos mi amor, cuerpo a cuerpo toda para amar Entregándome el corazón y los secretos de tu ingenuidad Cada vez que te besé mi amor, sin aliento, casi sin respirar Y decirte con todo mi amor, que como a ti nunca podré amar Nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Tres de la mañana en un hospital, una madre llorando va Por su hijo que eligió encender el humor que le costó la vida No quería ser menos que los demás y así empezó a fumar Esa droga que lo destruyó, también le enseñó a robar El papo lo empezó a consumir, él creía que no iba a ayudar Se sentía un superhéroe y esta vez ganó el mal Enciende, dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Hoy lloramos por un amigo, tienes que tomar conciencia si no todo está perdido Enciende, dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Escucha mi mensaje amigo, que no todo está perdido Tres de la mañana en un hospital, una madre llorando va Por su hijo que eligió encender el humor que le costó la vida No quería ser menos que los demás y así empezó a fumar Esa droga que lo destruyó, también le enseñó a robar El papo lo empezó a consumir, él creía que no iba a ayudar Se sentía un superhéroe y esta vez ganó el mal Enciende, dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Hoy lloramos por un amigo, tienes que tomar conciencia si no todo está perdido Enciende, dice la gente, estamos fumando vida o estamos fumando muerte Escucha mi mensaje amigo, que no todo está perdido Sin querer y sin saber, fuimos seducidos Perdimos la razón, por este amor prohibido Inconscientes los dos, perdimos el respeto Yo a mi mujer y tú a tu marido Solo quiero estar contigo Solo quiero ir a buscarte Y entregaré todo lo bueno que hay en mí No, ya no me importa qué dirán Sabes que te esperaré Por el resto de mi vida serás mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Esta vez el amor Ha jugado con mis trapas Nos quita y nos da Mezcla de risa con llanto Inconscientes los dos, perdimos el respeto Inconscientes los dos, perdimos el respeto Yo a mi mujer y tú a tu marido Solo quiero estar contigo Solo quiero ir a buscarte Por el resto de mi vida serás mi gran amor Mi gran amor Por el resto de mi vida serás mi gran amor Por el resto de mi vida serás mi gran amor